¿Qué ha venido, racita? ¿Cómo están, señores? Yo soy Malcapón y bienvenidos a Super Mario Maker, los niveles de la racita, así de raza, bueno, les pedí en los episodios pasados de Super Mario Maker que mandaran sus niveles, o mandaran niveles que creían que estaban chingones, algunos dijeron, este nivel es mío, pero no sean puños, viene el nick de quien lo hizo, entonces no anden de mentirosos, pero bueno, raza, vamos a pasar algunos niveles, este, ahí dependiendo como nos vaya el tiempo, pero bueno, vamos a ver primero, que es de Ricardo, este, creo que es un mundo, es un mundo... Pues, creo que fácil, ok, y bueno, no se pirateen los mundos, puños, que hay vatos que los bajan y los publican como ellos, a la mierda, ¿qué es esto, güey? Ok, ahí está el buen Yoshi, mundo inspirado en Super Mario 64, ok, ahí está, supongo que, a ver, espérame, Ese güey se podía tragar esto, ¿no? Ah, güey Ajá, y puede caminar ¿Qué pedo con esto? Mierda, 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 ¿cómo es esto? ¡Ay, güey! A ver, espérame Ok, ¿cómo es este pedo? A ver, ok, aquí tenemos este güey, hacemos esto, bajamos esto A ver, me he estimado Yoshi, ven Espérate, negro ¿Cómo me cagaba con ese güey? Se pelaba y te mandaba la chingada Supongo que Mierda, güey, ¿es en serio? Ah, ok, tienes que... Oh, muy bien Ok, ya sé cómo es Tenemos que llegar, tenemos que llegar hasta la puerta ahí arriba Con la ayuda de Yoshi y la florecita para aguantar el madrazo Ok, ok, perfecto Let's go, Niki I got you, baby, I got you Perfecto, vamos con esto Perfecto, vamos a esto Todo un pinche, todo un pinche pro del Mario, papá Ok, vamos a ponerlo aquí Muy bien, muchacho No hay pedo, no hay pedo Aguantamos Aguanta ¡Chinga tu madre! No aguanto Maldito sea Ok, esto está más difícil de lo que creí Pinches mundos, acá Este... A menos imagino, rosa Cómo han de estar como si no hubiera Como si no hubiera un pinche mañana con ustedes en los mundos Ok Verde, güey Ah, por ahí puedes entrar Ah, su mierda, güey Ok Ah, la mierda, güey Voy a tener No le puedo pegar a esta madre Bueno, creería yo que es por la puerta Mejor, ¿no? Oh, men, ahora sí me la pusieron difícil Bien, rosa, ¿eh? Unos pinches niveles que uno quiere No, de verdad no lo quiero Pero ya no queda Ok Ah, cabrón Ah, no, no puedes pasar por ahí Por allá tampoco Mierda, mierda, mierda ¿Y ahora? Espérate, negro No, no podemos pasar por ahí Chingados, ni pedo Ok Voy a empezar a nivel No, entonces sí es a huevo por el tubo Muy bien Vamos, Yoshi No sé qué pasaba Que no podía pasar este hombre Típico, güey Muy bien Ahí está Oh, es que ahí está la puerta Yo creo que sales ahí Ahí está Perfecto No hay pedo No hay pedo que se vaya el güey este Bueno, entonces ya sabemos Que en el de la derecha Está el pinche maguillo gay Muy bien Ah, mierda Tiempo ¿Tiempo? ¿Neta? Ya me apuré este Puños Verga Verga ¿Y aquí qué, güey? No mames ¿Y aquí cómo? Fuck it No mames ¿Y aquí qué pedo? Sí, tengo que Tiene que ser Chale, güey Voy a empezar No mames Puto nivel, güey Cada vez descubro algo nuevo Bien Este pinche negro Es la puta complicada, eh A ver, güey Vamos, negro Puros pinches GG O sea, este video Va a ser lo más Mostrándoles el mundo De este cristiano ¿Dónde estás? Típica cosa que se queda Ajá ¿Es neta? Güey, solo me pasan Estas pendejas Salta, puños Ay, güey Como quiere está la alita Entonces no pasa nada No Mierda, güey ¿Cómo le hacemos, raza? No 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 mames ¿Cómo llegas ahí? Chingados La verdad es que Yo tengo mi puta idea ¿Cómo llegar ahí, eh? No O sea, creería Que hay que agarrar vuelo ¿No? Ah, se puede agarrar vuelo ahí Ah, ok, ok, ok Oh O sea, cada vez se descubren Cosas nuevas, güey Aquí les digo ¿Dónde está Tachidi, pinche negro, eh? Mis respetos Está bueno, está bueno Vamos a poner el Yoshi aquí Vente, papá Salta como perra Por favor Gracias Espérate, güey Ay, pedo Ok, aquí viene el pinche show Verga, 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 verga Ok Tengo que usar esto Para llegar más rápido No Verga Para llegar ahí está cabrón Vente, pinche Güey, güey Uno Uno casi no batalla, güey ¿Qué es este pedo, por favor, güey? Verde, ¿es en serio? No, güey Agarré las putas monedas, güey Puyos Me cagas a partir de este momento No, le cagué yo, por pendejo A ver, acá, pues vamos a pasar esta mano Santos niveles complicados, ¿verdad, man? Ahí está Con todo el pinche super Yoshi El Yoshi, ¿qué? Vamos, Yoshi Vamos, Yoshi Tranquilo Güey 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 Huevo Ok Ay, 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 pingches Tenis del Yoshi, güey No me presiones No, pero por qué, güey Ya sé cómo Ya sé cómo Necesito al Yoshi aquí, eh A la de a huevo Bueno, no a la de a huevo, pero es de gran ayuda Ok, papá, vente, 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 chiquito Vamos a ser experto en la primera parte ¡No, no, no, no! ¡Te va a llaner! O sea, es en la primera parte del pinche mapa Ya volvió experto, güey Ya casi la cago otra vez Y vuelvo a agarrar las pinches monedas Ok, negro, ya sabemos Ya sabemos qué hacer Tráigatelo, tráigatelo, tráigatelo Tráigatelo, tráigatelo Bien ¡Perfecto! O sea, necesitas todas las herramientas e ingredientes Proporcionado, güey Ahí está, güey Verga, espérate, güey ¡A la verga! Está bien fácil el pinche nivel No mames, la primera No mames, mi respeto es para ese pinche negro, güey ¡A la verga! Muy bueno tu nivel, carnal, eh Me encantó ¿Hay manera de puntuarlo? No mames, déjame A ver, publicar, editar O sea, ¿lo puedo publicar como si fuera mío? No mames, ¿a poco así de lacra? A ver si lo puedo publicar No puedes publicar Ah, bueno, qué bueno Ya decía, acá había ¡Y el pinche pirata, güey! Excelente, carnalito Excelente nivel Vamos al nivel que sigue, Rosa ¡Coco, coco, coco! Bueno, Rosa, pues estamos en el segundo nivel Este es el nivel de alguien Beltrán, no me acuerdo quién Entonces vamos a pasarlo A ver qué tal está Ah, no, madre de negro Ok ¿Aquí qué hay? Ok, bye No está chido, es pizunito hacia la puerta Ok, vámonos ¿Y aquí qué pedo? ¿Y aquí qué pedo? Supongo que me tengo que llevar Alguna tortuga para abajo Pues no se puede meter uno al tubo Oh, sí, a huevo Ok Arrastrate, negro Yes Ahí está ¿Y aquí qué pedo? Ok Ok, aquí es dale Dale y no te detengas Entonces No, casi, güey Puta madre Ok Tengo que irme encima De los koopas Ok Vamos con todo Go, 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 go No chido este nivel, eh Salgan tortugas Eh, si te pegabas a los tubos no salían ¿Se acuerdan? Es la vieja tranza del tubo Este Ya ¿Cómo corre el pichimario? Siempre corre bien cagadillo Ok ¡Ay! Échame la huevo, papá Y aquí Bueno, podría No, saben que no Esta es mala idea Ahí quedate No mames O sea, tengo que irme acá Ah, 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 ah Mierda, güey Esa, pero está Está cabrón Mierda Creo que mejor Hubiera puesto Los 100 niveles difíciles Me hubiera ido mejor Mira, ay Como salta Da vuelta Estrella Triple invertido Ok Me llevo a tu hermano negro No te enojes Esto te lo devuelvo No, mames Vean eso Es la piche mamada Yo Ay Yes, güey Apásate Dámelo Lo cagó el Yoshi Ok Muy bien Ya llegamos a la otra parte Trágatelo negro Y lo de aquí Ok Ahí te ves ¿Y ahora qué mamada sigue? Ok Oh, shit ¿Es en serio esto? Hay un pinche ¿Y Macoco se mataba ese güey? Ay Cabrón ¿Cómo se mataba ese güey? No tengo ni idea, eh Ahí está Ok Ahí está, güey A la miércolitos, carnal Qué pedo con tu nivel Está difícil, eh Ya no difícil Pero sí está como que así Como que muchas etapas Ok Pero mi estimado Rafa Humberto Beltrán, muchísimas gracias Está muy chido tu nivel Gracias por querer Y vamos al siguiente nivel, Rafa Bueno, Rafa Aquí tenemos el Ay, güey El tercer nivel de hoy ¿Y ya valió madre esto? Qué pedo con el sonido Bueno, este me lo mandó Ahora este no fue creado Pues güey que me lo mandó Además, ¿qué tanto pasa ahí? Échame lo negro Bueno, será por acá Se acabó el pinche pedo Ah, ya valió madre, güey Fuck it Voy a empezar Me alteran tus niveles Ok ¿Por qué hice para abajo? Pinche flecha troll Me mintieron, güey Decía para abajo No es para abajo Típica flecha troll Quita ese puñol ¿Qué mierda se vio el güey? ¿Qué hizo esta madre? Ok Para acá abajo Sí debe ser Ay, tu madre, güey Fuck, fuck, fuck Espérame Échame un Échamelo Ahí está Esto está cabrón, eh No, para Ah, güey Para algo Voy a necesitar Ese pinche caparazón No seas, mamón Vamos por otra Total, ya sabían más o menos Cuál es el pinche plan de acción aquí Ahí está Confía en mí Confía en mí, raza Están los primeros Güey, ¿es neta este pedo? Voy a bajar la vida Esta madre creo que ni se necesita, güey Culón Culón Ok, vámonos Su mierda No sé ni qué pasó Ahí Ah Huevo, güey Ya yo no sé Que te podías poner casco así A ver, va Ni para qué me hago, güey Ay, cabrón Ay, cabrón Y ahora aquí Qué mamada la pinche entrada Yes Bueno, este canal No recuerdo quién me lo mandó Pero Está bien creado Y dice You can fly The island me viene Ah, qué loco Vamos con el siguiente nivel, raza Que se llama Small and Easy A ver si es cierto Que tan small y tan easy, güey Verde, güey Espérate, negro Otra pinche saltadera Ok Vete a la riata Ok Nada que me sirva Muy bien ¡Ah, la verga! Típico desmadre Que acabo de hacer ¡Uy! Me cayó el cielo, papá Ok Olvidemos que esa pinche Aquí salen tortugas De todos lados Este es el de en medio Muy bien Perfecto Y aquí es por acá Luego por acá ¿Será que...? ¿Será que...? No, esa... ¿Por qué se quedó ahí, güey? Verga, ¿será de algún tubo? No creo, ¿no? Ah, cabrón Sí, pero este no es El gatupola, güey No, este sí debe hacer por el otro Sí, esta madre La debes de agarrar acá Te trepas Y nada Te pelas la riata No, esto es por acá No, verdad ¿Qué pedo con tu nivel, negro? Ay, neta Ay, neta Por una vida Mierda ¡Mierda! ¡Ahí está! ¡YES! El vato Lo avientan acá La chingada Muy bueno Muy bien Muy buen nivel, carnal Me gustó Me gustó bastante Mi estimado ángel Bueno, rosa Vamos al último nivel Del día de hoy Que se llama Tuntú me tocó Por alguna escena de razón Ay, güey Pichos Putos pescaditos de mierda Ay, güey Ese güey se va a caer Encima de mí Gracias Nivel Tuntú me tocó, güey What the fuck Ay, güey Me bajé por nada O sea, me imagino Que esos Hacen referencia A Tuntú Qué gachos Con el pobre Tuntunelo Cállense, güey ¡Eje! ¡Fuego! ¡Fierro, pariente! Oh, shit Men Ok Ahí está Aquí nada Ok, ahí sí hay Y algo ¡Ah, la verga! ¡A huevo! Entramos a la pinche party No pasa nada, papá Está tranquilo Yoshi Está en buenas manos ¡Buenísimo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hemos sacrificado al Yoshi! ¡Buenas raza! Como este estuvo cortito Vamos a entrar a otro nivel Otro nivel más ¿Por qué no? Otro nivelcito Bueno, este nivel dice para el capón Ok ¿Y qué dice? Ok ¡A huevo! ¡Eres el... ¡Eh! ¡Let's go, eh! ¡Ah! ¡Ay, carnal! ¡Te la voy a... ¡Te la voy a chipar! ¡Ay, güey! ¡Date! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! Y lo que es que perdí, güey No vamos a decir ¡Chiniel, está bien fácil! ¡Ahora a todos! ¡A huevo! ¡Razamos por arriba! ¡Parkurero! ¡Parkurero! ¡A huevo! ¡Parkur! ¡Parkur total! ¡Al capón! ¡A huevo! ¡Bien escrito! ¡Es todo, papá! ¿Y aquí qué hay, negro? Yo no sé... Yo no sé ni por dónde voy Yo nomás voy ¡A la verga! ¿Qué es esto? ¡Pinches casquitos, gays! ¿Y aquí qué? O sea, nomás me regreso Ok ¡Qué pedo! Va a seguir más Pero no, Raza Bueno, Raza Pues yo que sean Ustedes tus niveles Son niveles que ustedes Me están mandando Si ustedes tienen más niveles Creados ¿Qué quieren que jueguen? No, me gustaría Que los crean ustedes Porque sí me mandaron niveles Hay niveles muy difíciles Que me mandaron Pero no son creados por ustedes Y me gustaría más que No sé Que fueran de ustedes ¿No? Pero muchísimas gracias Mi estimado Más Muchísimas gracias por tu nivel Igual a todos los demás Que lo mandaron Yo soy Mal Capón No se olviden de dejar su like Si les gustó el video Compartirlo Nos vemos en otro episodio De Super Mario Maker Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!